Seguramente es un encierro Supremamente privilegiado Tanto por el bien como por el mal Por el mal En cuanto a que Nueva York es posiblemente La ciudad que tenga más contagiados En este momento Porque la ciudad está bajo El poder de una fuerza Extraordinariamente destructora Que es la visión del mundo De los gobernantes Que cree que el lucro Es la única cosa Que vale en el planeta Entonces tú ves Una confusión Una descoordinación Un ataque a la verdad Un ataque a la ciencia Un ataque a la salud humana Y a la salud de todo el planeta Que no solamente es constante Sino que se agudiza Cada vez más Entonces Estos poderes están aprovechando El dolor y el sufrimiento La muerte De la gente Para introducir leyes Que van a reducir Los derechos civiles aún más Derecho a protestar El derecho a la libre En circulación De esas formaciones Y todas esas cosas Entonces Si tú me preguntas ¿Cómo estoy? Estoy Asombrada De que esto Que nosotros Muchos vimos venir Tanta gente Hace tanto tiempo Viene prediciendo Sintiendo Anticipando Un quiebre Con el que estamos viviendo Y a la misma vez De que se sabía Por ejemplo Hay una canción Muy hermosa De Leonard Cohen Que dice Que quiere decir Bueno Todos sabemos Que la plaga La peste negra Va a venir ¿Quién sabe cuándo Lo compuso? Me imagino Que hace unos 30 40 años Entonces Ese sentimiento De que esto Podría suceder Por ejemplo Yo a los 8 años Ya lo soñaba Entonces Es como Como una Una percepción Anticipatoria Universal Diría yo Para las personas Que están dedicadas A observar Y sentir Y que los artistas Somos especialistas En eso Entonces El llamado Que esta situación Nos hace A personas Como yo Es que Todo lo que sea Meterse Cada vez más Adentro En el dolor Y en el miedo En la oscuridad Que implica Todo esto Es la única forma De tocar Una luz Diferente Un entendimiento Diferente Entonces En algún sentido Yo siento Que mi arte Imagínate Yo me he dedicado A todo lo que Desaparece A todo lo que Se muere Hace 54 años Que estoy En ese arte Hace un momento Hice algo Ilegal Salí A caminar Que no se debe Salir a caminar Pero no No puedo Aguantarme Entonces salgo Tempranito Cuando no hay Nadie En la calle Y Debo una basurita En la vereda He construido Mi vida Recogiendo basurita Y transformándola Y voy a recogerla Y me doy cuenta Que no debo Que no puedo Entonces Uno está siendo Interferida Incluso en su relación Con la muerte En su relación Con la desaparición Entonces Eso Te provoca Un escalofrío Porque El símbolo A la dedicación De mi vida A recoger Lo despreciado Es ahora Con una necesidad De todos Entonces Digamos Si en este momento No somos capaces De transformar Nuestro miedo En amor Y en compasión Realmente Estamos cagados Yo creo que Que lo que el sistema Está haciendo Nos está quitando El derecho a morir Nos está quitando La muerte Como experiencia sagrada Entonces Por ejemplo Suponte ahora El planeta Está invadido de plástico Que es una sustancia Que no sabe morir Entonces La gente Por ejemplo Ahora con los pesticidas Hasta los bebés Hasta los niños Tienen cáncer El cáncer El cáncer Es una célula Que no sabe morir ¿Te fijas? Entonces Por eso digo Que nuestra relación Con la muerte Está siendo interferida Invadida Colonizada Por una fuerza Por una fuerza Que usa la muerte Encontrando Encontrando Un virus Un virus Es una criatura Que no está Ni viva Ni muerta Es una especie Como de De especie Que no es especie Es ¿Qué es? Es algo Que necesita Chuparle La vida A una célula Viviente Fíjate Que es como Una metáfora Del sistema Capitalista Entonces Es como Que el sistema Capitalista Ha encontrado Su forma Suprema En un virus O sea ¿Cuál es la Inteligencia Cósmica Que está En juego En esta situación El sacrificio De millones De seres humanos Para devolvernos A una muerte Viva A lo que En el mundo Andino Se llama La muerte Vida Entonces Realmente Yo creo Que estamos Frente A un momento En que Todo lo que Nosotros Conocemos Nos sirve Nuestra relación Incluso Con las palabras Como que Pide Transformar Esa relación Ese entendimiento De cada palabra Tú sabes Que yo Vengo desde niña Haciendo Palabrarmas Y las Palabrarmas Son como Una forma De adivinación De un significado Potencial Que está Adentro De la palabra Como construcción Como creación Y sin embargo Esa Adivinación Tiene que Transformarse Con el tiempo Y hace Miles de años Que se viene Transformando Y se seguirá Transformando Entonces Como nosotros Nos abrimos En forma Tan Radical Y total A esto Que nos está Pasando De comprender Incluso Nuestras palabras De otra manera Yo creo Que Este desafío Que estamos Viviendo Es como tú Dices Una gran Oportunidad Fíjate Que la palabra Oportunidad Dice Es La puerta A la unidad Somos capaces De entrar En la unidad Cuando estamos Completamente Separados Y fíjate Y fíjate Por ejemplo Que la palabra Conciencia Quiere decir Unir y separar A la misma vez Entonces Entonces La palabra La palabra Conciencia Yo recuerdo La primera vez Que la comprendí Para mí Fue como Como si me hubiera Caído un rayo Un trueno En la cabeza ¿Me entiendes? Y ahora Estamos todos En eso Que tú Encuentras La frase Estamos viviendo Una revolución De la conciencia Es una revolución Diferente De todas Las que hemos Vivido Y es muy Maravilloso Que esa revolución En un sentido Haya empezado En Chile Entre los árabes Entre los distintos Lugares Donde menos Se suponía Que podía suceder Sí Mira Yo parece Que siempre Tengo que volver A la niña Yo era una niña De 14 15 años Cuando no sé Cómo me enteré De que en la Universidad Federico Santa María Donde no admitían Diceano Había un curso De verano De cibernética ¿Ya? Y entonces Yo me inscribí Rápidamente Y yo creo Que era la única Niña chica Que estaba En una universidad Primordialmente De hombre Y entonces Cuando me encontré Con la cibernética Comprendí así De improviso De inmediato Comprendí Que la ciencia Más avanzada Era un eco De ese conocimiento Ancestral Indígena Que no solamente Existe en la América En la Merindia La América Indígena Sino también En África En Asia En todos los lugares Incluso en la misma Europa Hasta hace poco En las comunidades Campesinas De las montañas Y yo tengo amigos Que me dicen Que sus papás Todavía vivían En este mundo A pesar de que Habían sido Nacidos Y criados Y criados En las montañas De Europa Te fijas Me refiero A gente Que todavía Está viva Entonces Te quiero decir Que hay una confluencia Entre la ciencia En este momento Que empieza A partir Del descubrimiento De lo cuántico Del descubrimiento De la nueva física De todas esas cosas Que comienza A En el comienzo Del siglo XX Y la física Astronomía Todas esas cosas Que tú estudias O por ejemplo La biología cuántica Todo eso demuestra Que el pensamiento Indígena Es un pensamiento Avanzadísimo Es un pensamiento Que no es lineal Es multidimensional Que es local Y no local A la misma vez O sea Todos los principios De la física Y la biología cuántica En este momento Ya preexisten En el pensamiento Indígena Donde por ejemplo El tiempo Es relativo Existen y coexisten Muchas formas De temporalidad Existen y coexisten Muchas formas De transmisión De conocimiento En que por ejemplo El observar Afecta lo observado Por ejemplo Entonces Esa multidimensionalidad De lo indígena Para mí Era lo que yo vivía Y lo que yo experimentaba Porque yo soy Mestiza indígena Mi familia Nadie lo sabía Pero yo me hice Mi ADN Cuando yo era vieja Entonces Ese modo De sentir Todavía existen Nosotros Los mestizos Urbanos Nacidos y criados Yo claro Nací Y fui criada En el campo Pero a los nueve años Ya era una chica Citadina Ya me habían llevado A Santiago Y ese fue Mi primer exilio Y entonces Si eso Está disponible Para la imaginación De una niña Como yo Que ese sueño Por ejemplo Que tú mencionas Que tuve a los ocho años Cuando vi el terremoto Yo vivía en la calle Al borde de la calle Martín de Zamora Por el lado del canal San Carlos Te fijas No es Un lugar muy silvestre Y sin embargo Esa sensibilidad Que me unía A los ritmos Geológicos Y a los ritmos Del sueño Y de la imaginación Que viene de la tierra Y que existe Como memoria Ahora se sabe Que esa idea indígena De que hay memoria En la tierra Ahora se sabe Que es verdad Se puede hasta medir Entonces Fíjate La hermosura De validar El pensamiento Indígena No solamente Como en un sentido ético En un sentido De restauración Del derecho A pensar Y sentir diferente Sino Como proyección Futura De una humanidad Liberada Que puede recuperar La capacidad De sentir E imaginar Sin La coartada Sin la dominación De un pensamiento Que es Como usted dijera Impuesto Esa fue La rebelión Que yo sentí De niña Yo me acuerdo De la primera rebelión Que hice Yo tenía como Nueve años Y me ponía Plumas en la cabeza Y le decía A los otros Niñitos Del barrio Que si nosotros No fuéramos No fuéramos civilizados Seríamos super felices Porque andaríamos En pelota Por los cerros Entonces Esa rebelión Así como Innata En un sentido Yo nunca La he perdido Aunque sea Ahora Una viejita Contemplando La muerte En cualquier momento Yo creo Que esa rebelión Es innata Por ejemplo Se han hecho Estudios Muy maravillosos En la neurociencia Que cuando A un niño Le dan una orden Obligan a un niño A hacer algo Las células Y el sistema nervioso Del niño Inmediatamente Recibe el impacto Porque Como que Es como si El cuerpo humano Ha evolucionado No para recibir Órdenes No para ser obligado Sino para libremente Explorar Entonces El rearreglo De esas células Te está diciendo Que esa rebelión Ya existe Y es nuestro legado Es lo que nosotros Hemos recibido De los millones De años De evolución Del cerebro Y la sensibilidad Y el sentir humano Ahora por ejemplo Se sabe Que suponte Que la herencia Genética No es lo que Manda En un ser humano Lo que manda Es lo que sintieron Tus padres Especialmente Tu madre Lo que tu madre Sintió Lo que le dio Rabia Lo que le dio Pena Lo que le dio Dolor Afecta Tu composición Genética Dime si eso No es lo más Hermoso Que existe Entonces Tener conciencia De que lo que Uno siente Tiene un valor Tiene un significado Y es una guía Esa es la posibilidad De que haya una rebelión De otro orden Un mod Fíjate por ejemplo La palabra Organizar Es tan maravillosa Quiere decir Izar Orgánicamente ¿Cómo podemos Nosotros Crecer Como colectivo Pensante De una manera Liberadora Es lo que Hacen las plantas Es lo que Hacen los insectos Entonces Esa posibilidad Mientras exista Ser humano Esa posibilidad Siempre va a existir Por más Que todo el sistema La haya Eliminado Borrado Coartado Y yo creo Que este encierro En que estamos Como tú dijiste Al comienzo Es posible Que tengas Esa función De liberar El sueño De liberar El deseo De imaginar El deseo De ser De otra manera Bueno Yo creo Que el erotismo Es como Lo que estábamos Diciendo Es como Esa rebelión Innata Contra la obligación Yo creo Que el erotismo Es ese sentido Un bebé Por ejemplo Tú ves Un bebé Que está recién nacido Y que busca Ser tocado Ser estrujado Que busca La teta Busca chupar Entonces Ese erotismo Es como Tan fundamental Al respirar Al latir Del corazón Es decir No hay Parte de nuestro Organismo Que no esté Orientado Hacia ese gozo Entonces Eso no es Una prerrogativa De las mujeres Es una prerrogativa De todos los seres vivos Es una prerrogativa De los animales Fíjate Los cachorritos Por ejemplo Los cachorritos De cualquier animal Es esa búsqueda Del juego Del placer De la delicia Entonces Si nosotros Somos educados Para alejarnos De eso Como que eso Es un pecado Que eso es prohibido Que eso es malo Que eso es esto Que esto Que te trae contagio Que cualquier cosa Te fija Entonces Es otra vez Limitar Aquello Para lo que Nosotros Hemos nacido Nosotros Hemos nacido Para explorar Para descubrir Lo que somos Eso para mí Es lo más humano De todo Entonces El erotismo Es una parte Es una parte Fundamental De ese De esa búsqueda ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que Desea El deseo? ¿Qué estado De conciencia? ¿Qué estado Mental? ¿Qué estado? ¿Cuál es el estado De la delicia Que es infinito? Entonces Sucede A la misma vez Que por razones Que seguramente Son razones De orden Cósmico Biológico El cuerpo Femenino Está extradotado Con un órgano Que es para el placer Que es el clítoris Por eso Te encontrarás Desde niña Multitud De poemas Sobre el clítoris Multitud Por ejemplo Hace poco Hice un performance Entero Sobre el clítoris Lo hice Invitando a hombres Y mujeres A todos Convertirse En clítoris Eso lo hice En Londres El año pasado Y bueno Entonces Yo creo que El erotismo Está todavía Por ser descubierto Como fuerza liberadora Y son las niñas Las niñas Más jóvenes Las que están Liderando ese movimiento Por ejemplo Yo pienso Esa niña La primera niña Que saltó ¿Cómo se llama La cuestión del metro Donde se controla La gente ¿Cómo se llama eso? El torniquete Qué palabra más absurda La primera chica Que saltó El torniquete Yo he visto fotos De la niña No sé si es la primera Pero esa niña Que va como volando Y yo veo esa foto Fíjate que yo Hice un dibujo De una palabra arma Porque yo atravesé La selva amazónica Caminando Caminando O sea por tierra En bote En todo lo que fuera Cuando era joven Cuando todavía No tenía 30 años Y mientras andaba Y mientras andaba Por el amazona Cuando el amazona Todavía era selva Más o menos virgen No tan virgen Pero más o menos Todavía Yo vi esa imagen De una niña La palabra arma Era una niña Una joven Niña indígena Mestiza Como las niñas Santiago Que salta En el torniquete Entonces Esa energía Que hace que la niña Salte Para mí Ese es un erotismo Liderado Un erotismo Metafísico Que no tiene necesariamente Que ver Con el hacer el amor O con el otro sexo O con el mismo sexo Sino que tiene que ver Con un derecho A ser pleno Es el derecho A la plenitud Esa es la fuerza Del erotismo Y yo creo Que lo maravilloso De la vejez Es descubrir Que ese erotismo No muere A ninguna edad Llega la gente A vieja Y ese erotismo Está intacto Entonces Eso Es muy Intensador Nosotros Vivimos esas marchas En los años Sesentas La vieja Yo me acuerdo Yo era todavía Una liceana Puedo haber tenido Que se yo Catorce Quince años Cuando empecé Participar en las marchas Y me acuerdo En la primera Una de las O no sé si era la primera O una de las primeras Marchas En ese momento Yo estaba En el liceo En la sala Y marchábamos Por ir a raza Y nosotros Como liceanos En ese momento Apenas se formaba Una marcha Una marcha De mineros Una marcha De campesinos Una marcha De obreros De lo que fuere Nosotros Los liceanos Inmediatamente Salíamos Del liceo Y nos uníamos O sea No había la idea De que Esta es una marcha De ellos Sino que era una marcha De todos De partida Entonces Ese sentido Del gozo Absoluto Extático El gozo Extático De la marcha Yo lo había vivido Ya en ese momento Y eso nos fue quitado A nosotros Durante casi 40 años Entonces Cuando empezaron Las marchas Yo Las primeras marchas Nuevas Que empecé Que pude participar En mis viajes A Chile Fue en el año 2011 Entonces Volver a sentir Eso Que se sentía En las calles De Santiago Hacia 40 y tantos años Fue probable Y yo estoy segura Que todos los viejitos Que me estarán escuchando Sintieron exactamente Lo mismo El éxtasis Está vivo Esa relación De Por ejemplo Yo he escrito Muchas veces Que el dicho principal Desde mi perspectiva De la unidad popular Fue un dicho Que estoy segura Que salió de abajo Para arriba Y que es Ahora somos nosotros Ese sentido Del nosotros Somos nosotros No otros Somos nosotros Entonces Ese sentido Es lo más Profundamente indígena El hecho De que Un individuo Para ser Genuinamente individuo Es a la misma vez Uno con el todo Es unido Un individuo Es Unido A los demás Y eso es lo que Te da la libertad Entonces Cuando la gente Cree que ser individuo Es no estar conectado Eso es la muerte Porque ser Porque ser a la misma vez Un cuerpo Colectivo Y un cuerpo Individual Es lo que Restaura El gozo Del cuerpo El gozo Del cuerpo Porque el gozo Del cuerpo Tiene que ser social E individual Simultáneamente Si uno falta No es Y eso es lo Paradojal Del humano Somos seres Cósmicos Y a la misma vez No somos nada No somos Ni siquiera Una mota De polvo Y sin embargo Podemos sentir E imaginar La totalidad Más radical Entonces Esa es la paradoja Que nos constituye Yo creo que Por ejemplo Una cosa Que me ha maravillado Mucho De las marchas chilenas Por más que Experimento Vicariamente Desde el Instagram Contándole Lo que es patético Pero si alcancé A vivir Algunas allá Estando en Santiago Los últimos días Que estuve hace poco Son los niños Los niños Y los perros Eso fue tan maravilloso Que Que el símbolo Principal Fuera ese perro El matapaco Fíjate que yo lo conocí Yo estuve en la Universidad De Santiago Y ese perro Me humió a mí también Te fijas Entonces eso De que Por ejemplo Cuando yo hago Un performance ritual Y esto lo he vivido Toda la vida Los primeros que llegan Son los perros Y en segundo lugar Llegan las moscas Entonces Que cosa Más maravillosa Es humear Del perro De otra energía De otra calidad De otro estado Mental Y tú ves Que los perros Sonríen Están Dichosos Por ejemplo Hay muchos videos De trabajos míos En que Aparecen los perros Y no se me despintan Están pegaditos ¿Me entiendes? Ellos son En el corazón De performance Donde hay cientos De personas Envolucadas No se sabe No se sabe No se sabe qué acción Pero los perros Están ahí Y tú les miras La carita Y ellos están En éxtasis También Por supuesto Imagínate que Yo como niño Yo no hubiera sentido Yo no hubiera sentido Eso desde el comienzo Y ellos decían Ahí viene la vicuña Vicuñar Entonces como que Lo que yo hacía No era un acto De persona Sino un acto De vicuña Y ese autorretrato De los años 70 Ha estado perdido Escondido Durante Todos estos años Y ahora Ha sido recogido Y ahora Forma parte De uno de los Grandes museos Del mundo Y hace poco Lo fui a ver Cuando se inauguró La exposición Y fue una emoción Tan grande Ver Entre medio De todas esas obras Maestras Una obra De una niña Chica Sudamericana Mestiza Y india Que se figuraba Que era mitad persona Mitad animal Pero no como Dos mitades Sino como un solo ser Sí Yo creo que La relación De nosotras Mujeres chilenas Con la mistral Es una de las cosas Más intensas Porque Yo me acuerdo Cuando éramos niños Y yo esto Lo he escrito Lo he contado Muchas veces Nos obligaban Me imagino Que esta costumbre Ya no existe En los liceos Ni en las escuelas De Chile Pero cuando yo Era niña Sí Nos obligaban A aprendernos De memoria En los sonetos De la muerte Entonces imagínate Un adolescente Chilena ¿Qué vas a ver De la muerte? ¿Qué vas a ver De los sonetos De la muerte? Que es un poema Aterrador Y brutal Y violento Y lleno de ira Y de odio Y de rabia Y que sin embargo Es un gran poema De amor Entonces yo me acuerdo Que Odeé Esa Esa misión Esa que nos dieron De De aprendernos De memoria Y recitar Frente a toda la clase Los sonetos De la muerte Más largos Y difíciles De recordar Y me acuerdo Perfectamente Que en el momento Que me tocó El turno Y me paré Fue como si Me hubiera entrado Así como No sé qué cosa Que me entró Y empecé Como a temblar Fue como Como una energía Que me entró Y que vivía En esas palabras Entonces fue como Que ella Comunicaba Más allá De la vida Y de la muerte A través de esas palabras Un sentido De vibración De amor Tan radical Y absoluto Que te hacía Temblar la voz Te hacía temblar Hasta los calzones Entonces ahí Caí rendida Frente a este monstruo Que es la mistral Y comprendí Que ese desprecio Que nosotros sentíamos Por los pisecitos De niña Como los pueblos Antiguados Ridículos Era como Como una distorsión Tan atroz De esa capacidad De ternura Que es La fuerza Más Infinita Cósmica Y hermosa Que siente No solamente Una madre Frente al bebé Sino cualquier persona Frente a lo frágil A lo delicado Frente Es decir Tú ves Hombres y mujeres Respondiendo Por ejemplo A un cachorrito A alguien A un niño A una niña Es decir Todo lo que está En ese estado De absoluta vulnerabilidad Nos comunica Con el infinito Nos comunica Con lo que es Más que nosotros Y nos requiere A nosotros Como vehículo De amor Ese para mí Es como El ideario Profundo Que nos puede Y nos debe Liberar Y fíjate Que es una constante En prácticamente Todas las culturas Y todas las religiones Humanas Entonces ¿Por qué nos hemos Alejado De esa capacidad Infinita de amor Que existe en nosotros? ¿Y por qué Despreciamos a la Mistral? Fíjate por ejemplo El ejercicio Yo lo he hecho muchas veces De mostrarle a alguien El billete De cinco lucas ¿Y quién es eso? Y la gente chilena No tiene idea ¿Quién Es esa Criatura Persona Que no parece Ni mujer Siquera Que están Los billetes De cinco lucas Fijate ese odio A la belleza De las mujeres Ese odio Es puro miedo Entonces Ese es el miedo Del que tenemos Que salir Y la forma De salir De ese miedo Es entrar Y verle la cara A medida Que nosotros mismos Nos empecemos A morir Se nos abre Esa posibilidad De comprender Que hay algo Que es más fuerte Que el miedo Eso no se puede Ni enseñar Ni comunicar Cada uno Lo tiene que descubrir Y ahora A la fuerza Quedamos que no Por esta enfermedad Monstruosa Nos vamos a ver Obligados A entrar En esa verdad Yo viví fuera Del sistema Toda una vida Imagínate Imagínate que Realmente Mi arte Fue Entre comillas Descubierto Por el sistema Hace más o menos Dos años Entonces Yo Es decir Eso A mí me sucedió Con documenta La documenta 14 Que fue el año 17 Bueno Ahora pronto Van a ser tres años Pero Antes de eso Nunca viví Ni con la expectativa Ni la esperanza Ni el deseo De ser descubierto Por el sistema Fue una posibilidad Que no se me ocurrió Porque para mí El arte Era Y es Una experiencia Un modo de ver Y uno puede ver Con los ojos Que te da el arte En cualquier circunstancia En cualquier lugar Y en cualquier mundo Y eso Si tú Tienes acceso Hay un libro mío Que se llama Sabor a mí Que fue mi primer libro Donde está el texto Que escribí Para la muestra Otoño Eso Esa niña Que tenía 22 años Cuando lo escribió Ya lo sabía Entonces Eso no quiere decir Que no participara En un dual arte Ocasionalmente Participé Por ejemplo Cuando me emisione Túnez Fue director En el museo Él invitó A los jóvenes Desconocidos Como yo A hacer inventos En el museo Entonces Momentos así Ventanitas Siempre se daban Una vez A las mil A veces pasaban Cinco años Sin que ninguna Esa ventanita Ocurriera Pero durante Todo ese Transcurso Yo seguí Haciendo Mi trabajo Tanto en arte Como en poesía Fíjate Es decir Cuántos libros míos No tienen Ninguna circulación La inmensa mayoría Y sin embargo ¿Por qué Tú conoces Mi poesía? Te fijas Entonces Hay como Como una dinámica Entre El crear arte Y el Sentir Percibir Y encontrar El arte Por los demás Que no pasa Necesariamente Por el sistema Pasa por Otros Modos De vinculación Que son Como el sistema Nervioso De la cultura Misma Claro Es el como Por ejemplo Supongo En este momento Todas las cosas Más elementales Como por ejemplo Como comer Cuando la distribución De la comida Se está alterando Radicalmente ¿Cómo pensar Cuando tus pensamientos Ya no sirven? ¿Cómo Escribir Cuando Tú ya sabes Que la posibilidad De que tu escritura Pueda llegar Pueda llegar A algún lado No se sabe Si va a poder Si no va a poder No se sabe Si va a haber Libros Si no va a haber Libros No se sabe Si va a haber Internet O si finalmente O si finalmente El sistema Va a conseguir Lo que hace tiempo Que está buscando Que es controlar El Internet Te fijas Por ejemplo El ataque Ahora Una cosa Que está sucediendo Supongo que Chile También estará sucediendo Que acá Le han puesto Un nombre Que es Zoom Bombers Que es como La gente Se reúne A través de cosas Como las que Estamos haciendo Tú y yo Entonces hay bots Millones de bots Que interfieren En las comunicaciones Colectivas Te fijas Interviniendo Con mensajes De hoy Cuando hay un mensaje De otro orden Circulando En un grupo Entonces hay como Una antena De la maldad Y una antena Del bien Para decirlo En términos Como un cuento De hadas Y estamos nosotros En eso Entonces ¿Cómo vamos A navegar Esa Es como No sé Si tú tuviste La experiencia De niña De ser apasionada De los cuentos De hadas Los cuentos De hadas Son siempre Violentos Son siempre Encuentros De la maldad Más brutal Contra la belleza Más infinita Entonces Es como que Estamos viviendo Eso Y en los cuentos De hadas Siempre Es El inocente O la inocente La que Aprende a navegar Porque no lo piensa Porque sucede Eso es la definición De lo que se llama Lo emergente Lo que sucede Por sí mismo Entonces Hay también Hay un duelo Anticipado Pensando Que a lo mejor No voy a ver Nunca más A tantas personas Que aún O sea Ese estado De ese estado De duelo Es muy tremendo Y Y sin embargo Es lo más verdadero Que podemos sentir En este momento Y entonces Hay que Hay que estar ahí Hay que estar En lo que uno Realmente es Porque ya ¿Qué más se puede hacer? Siento Gracias Gratitud Por tu existencia Gratitud Por un grupo Que revive Ese programa Que se llamaba ATV Siento Gratitud Por todas Las personas Que todavía Creen Que hay que Seguir adelante Sentir Que es posible Seguir adelante Es Algo tan Inverosímil Tan imposible Que es Un acto De belleza En sí mismo Gracias Gracias